Hoy veremos cómo activar el panel de acciones rápidas de Photoshop 20-24 y que está un poco oculto para encontrarlo, lo cual nos permitirá realizar ciertas ediciones con un solo clic, editando de esta manera mucho más rápido. Además veremos unos cuantos trucos y consejos que espero te sean de utilidad. Así es que vamos a ello. Para empezar el panel que os comento nos vamos a ir a ventana y después vais a seleccionar propiedades que lo tenemos por aquí. Para visualizar el panel vamos a desactivar, yo he abierto esta imagen, si tenéis un candadito la tenemos que desbloquear, si no, no va a aparecer. Lo he desbloqueado y ha cambiado el panel de propiedades. Ahora le vamos a dar a ver más y aquí es donde nos aparece un montón de opciones de acciones rápidas. Lo voy a clasificar por las más recientes para que veamos las más recientes que se van incorporando a la hora de hacer este vídeo. Bueno, estas son las nuevas que han agregado y lo que os voy a enseñar son las más importantes que podéis utilizar y en cada una de ellas os voy a explicar una serie de trucos y mejoras que podéis hacer a la hora de ejecutar estas acciones rápidas. Esta fotografía quedaría muy bien una edición en blanco y negro, pero digamos más o menos bien hecha. Voy a seleccionar convertir imagen en blanco y negro. Le voy a dar clic aquí y automáticamente estáis viendo que ya me lo ha pasado a blanco y negro. Si queremos perfeccionar un poquito más como es un retrato, os aconsejo que vayáis aquí a galería de filtro, hagáis un clic aquí y se os va a abrir el panel de propiedades. Y aquí queda muchísimo mejor lo que es el color de la piel si seleccionamos un filtro verde. Y ya lo tengo por aquí y ya le doy a OK. Es una edición súper rápida y súper efectiva de pasar una fotografía a blanco y negro y que le dé ese carácter y esa expresión. Lo más con la opción, bueno, diversas opciones que tiene para blanco y negro. Digamos que para destacar una imagen a veces queda chulo el fondo en blanco y negro, ¿vale? Y lo que es el sujeto principal en color. Pues nada, simplemente le tengo que dar clic aquí donde pone fondo en blanco y negro. Y automáticamente lo que me hará es una selección del sujeto principal, lo va a dejar en color y el fondo lo va a poner en blanco y negro. Así de rápido. Ahora que quiero mejorar la iluminación de este paisaje, pues simplemente voy a darle un clic aquí, ajustar iluminación y automáticamente analiza la imagen. Y lo que hace es corregir totalmente la iluminación y tenemos una fotografía espectacular. Algunos de los filtros por primera vez es posible que no lo tengáis instalado, así es que lo único que tenemos que hacer es darle a la opción de descargar. Esto solo será lógicamente la primera vez y luego pues ya estará actualizado ese filtro y ya lo podremos seleccionar automáticamente. Ahora vamos a hacer clic en este filtro para personalizarlo, ya que tiene un montón de opciones y podemos hacer un montón de cositas chulas. Este filtro lo que nos hace es transferir un estilo artístico o de una imagen a la nuestra, con lo cual copia un poco ese arte pictórico o de fotografía a la imagen que ya tenemos hecha. Voy a ajustar algunos de los parámetros que tengo por aquí y experimentar un poquito, se trata un poco de practicar, hasta que consigamos un resultado que a nosotros nos satisfaga. Porque como es un filtro, pues digamos que artístico, depende de cada uno lo que más nos guste. Como veis tiene una serie de plantillas o bibliotecas preestablecidas y podemos ir pues un poco, pues jugando un poco con ellas. Lo único que tenemos que hacer es un clic en cada una de ellas y ver pues los resultados diferentes que nos da con la imagen. Pero lo que más me gusta de este filtro es que puedo seleccionar pues una imagen que yo quiera de mi galería de fotografía o de estilos artísticos. Así que me voy a personalizado y cargo mi propio estilo. Y nada, luego reajusto un poco los parámetros preestablecidos hasta obtener el resultado que a mí más me guste. Tenemos filtros para todo tipo de situaciones. Supongamos que queremos colorear una fotografía antigua, pues simplemente vamos a buscar esa acción que pone colorear fotos antiguas. Voy a hacer clic aquí. Ahora haremos clic en el propio filtro. Y fijaos que automáticamente ya se ha coloreado la fotografía. Voy a darle a OK. Y fijaos que ya tenemos la fotografía que era en blanco y negro en color. Otra de las acciones que solemos utilizar normalmente, bueno acciones o cosas que queremos hacer es quitarle el fondo a una fotografía. Pues ahora simplemente le voy a dar a clic aquí, a quitar fondo y automáticamente él detecta lo que es el sujeto principal. Y borra el fondo. Y así yo en una capa detrás puedo poner el fondo que yo quiera. Otra de las cosas que podemos hacer para... Es que me río porque es que vaya foto. Para destacar digamos el sujeto principal, en este caso yo con mis cachivaches, mi cámara y mi GoPro girada, que no se ve bien, es desenfocar el fondo. Vale, entonces nada, simplemente voy a darle aquí, a clic aquí en desenfocar fondo y va a hacer un poco lo mismo. Vale, va a seleccionar el sujeto y va a desenfocar lo que es el fondo que tengo detrás. Vale, si queréis un poco personalizar más o menos el desenfoque, vale, simplemente aquí él hace un filtro de desenfoque gaussiano del fondo. Voy a hacer doble clic, espera que se me oculta por aquí. Y aquí yo puedo un poco regular, vale, la cantidad de desenfoque. Vale, tampoco nos pasemos para que quede más o menos realista. Voy a darle ok y ya lo tendríamos. Por cierto, si queréis obtener la versión original de Photoshop, en la descripción os dejaré un enlace de afiliado. Que os lleva al plan fotográfico más económico de Adobe que incluye Photoshop y Lightroom. Este tipo de enlaces me permite seguir ofreciendo este tipo de tutoriales, bueno, o al menos tomarme algún café mientras los hago. Las rápidas que podéis utilizar bastante a menudo es si hacéis sobre todo fotografía de retrato, que es suavizar la piel. A mí realmente no me hace falta, pero bueno, voy a aplicarme el filtro, vale. Simplemente le damos aquí, suavizar piel, vale, y vamos a esperar a que haga el procesamiento. Y me voy a ir aquí y lo voy a personalizar un poquito, vale. Bueno, ya habéis visto que muchos no llevan Eural Filtre, unos sí, otros no, otros hace acciones, cada uno hace una cosa diferente. Y aquí pues nada, me ha suavizado un poquito la piel, no se me nota mucho porque yo os comento que vamos, un chavalín de veintipocos años, poco le hace falta. Estos son los filtros que a mí más me han parecido interesantes. Si a vosotros os gusta más algún otro, podéis indicármelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial. Recordad disfrutar de la fotografía, siempre me traba la lengua aquí. Recordad disfrutar de la fotografía, la edición y la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se llama?